Voy a repetir la pregunta porque no me ha respondido a nada, pero bueno, voy a seguir con mi intervención. Lo que tenía que hacer es regalarle un libro de un mapa para que usted vea dónde está la provincia de León, porque parece que los que le escriben los papelitos han hablado de León en México y no León en España. Estamos hablando de realidades que los leoneses vivimos en el día a día. En mi pregunta le recalqué autovías y me ha hablado de ninguna. Autovía 76, presupuesto general del Estado del año 2021, 200.000 euros. 2.022, 100.000 euros. Entre las dos, para hacer un kilómetro. Nos jubilamos usted y yo y no somos capaces de ir a la autovía de León, de Ponferrada a Orense. A60, la que decía mi compañero, presupuestos general del Estado del año 2021, 300.000 euros, tres tramos. 2.022, 800.000, cuatro tramos. Ni para hacer cinco kilómetros. Lo mismo, nos jubilamos usted y yo y no somos capaces de ir a la autovía de León a Valladolid. Nacionales 621, 625, 536. En total, 200 kilómetros. Por algunas de ellas tengo que ir yo diariamente. Me gustaría que las viera. Luego que cuando viven en una ciudad alejada de la realidad, no se da cuenta lo que es bachear. Mandar a tus hijos en transporte escolar por carreteras nacionales que dan vergüenza. En León estamos cansados de parcheados que dice este Gobierno que quiere hacer en el medio rural. Queremos realidades. Y no solamente te voy a hablar de carreteras, te voy a hablar de transportes. ¿Sabía que en la provincia de León hemos perdido el 80% de trenes regionales? El 40% de frecuencias de aves. Sí, ese ave que trajo Rajoy a la provincia de León, que trajo Rajoy a la ciudad de León. Y el 100% de trenes nocturnos. Nos hemos quedado sin ellos. En ese plano que le voy a regalar de la provincia de León, le voy a marcar en azul y no en rojo una serie de localidades. Igual le suenan de algo, por haberlo escuchado por la tele. Astorga, Boñar, Sagún, la Becilla, Cistierna. ¿Sabes por qué se les va a marcar en azul? Porque son localidades en las que hay estaciones de trenes vacías. en las que han puesto una máquina para sustituir al personal en lo que están dejando el medio rural. Pues le diré una cosa. Si quiere poner máquinas, no las ponga en el medio rural. Póngalas en los ministerios, para los ministros, que seguro que hacen más que ellos. Muchas gracias.